Hola, ahora vamos a aprender como borrar todos los registros de una tabla Yo tengo esta tabla llamada Clients Tiene tres registros de prueba Todos tienen el mismo nombre Puedo agregar más registros Ejecutando esta sentencia InserInto que vimos en el video pasado Y puedo agregar un n número de registros Eso no es lo importante Ahora, en el video anterior Mostré que si yo ejecuto la parte de DeleteFromClients Sin la cláusula WHERE Aquí solamente tengo seleccionado DeleteFromClients Si ejecuto esta sentencia Borro, veo que el query se ejecutó exitosamente Y se borraron 12 registros Si yo vuelvo a seleccionar todo esto Pues no hay ningún registro Voy a volver a llenar la tabla con registros Para volver a tener datos Aquí tengo 15 registros de nuevo Y vamos a aprender a cómo borrar todos los registros de una tabla Obviamente, eso ya lo sabemos hacer con DeleteFrom Pero hay otra forma que es más rápida incluso Hay un comando que se llama TrunketTable Pero la pregunta es Bueno, si yo ya puedo borrar todos los registros de una tabla Con el comando DeleteFrom Entonces, ¿para qué necesito otro comando, no? Si ya sirve el primero Bueno, en este caso Como tengo pocos registros en una tabla Pues son muy pocos Son 15 o menos La velocidad de borrado es imperceptible O sea, ni siquiera sé cuánto tiempo tarda, ¿no? Pero en bases de datos muy grandes Con millones de registros Hay una diferencia importante de tiempo Entre hacer un TrunketTable y un DeleteFrom Primero vamos a ver el comando El comando se llama TrunketTable Clients Ahora, en mi caso Como ya estoy utilizando SQLite Este motor de base de datos No soporta TrunketTable Pero es muy importante mencionar que En motores como Oracle, SQL Server, MySQL, MariaDB, DB2, etc. Este sí es una parte importante Recordemos que SQLite es una base de datos Que principalmente se va a usar para un solo usuario Es una máquina local, ¿no? Pero TrunketTable la principal diferencia que tiene es el desempeño Mientras que DeleteFrom va a estar borrando registros Y va a estar disparando los triggers que se requieran O sea, no nada más borra registros También se encarga de activar muchas otras cosas, ¿no? También algunos motores de base de datos Tienen un sistema de login Que registra todos los borrados que se hagan con DeleteFrom Si yo borro todos los registros con DeleteFrom Se va a hacer un login en el motor de base de datos Depende también de qué base de datos estemos hablando Pero se puede utilizar eso para incluso recuperar información Que se haya borrado a través de eso, ¿no? En el caso de SQLite, pues no existe TrunketTable Pero me gusta mencionarlo porque es una herramienta útil Y sí existe en demás motores de base de datos Bueno, eso es todo